¿Qué opino del videojuego Dragon Ball Z Kakarot? Me habéis preguntado, me encanta esta pregunta porque me encantan los videojuegos Por cierto, tengo un canal de gameplays que no sé si lo sabéis que se llama Saenza Juega, mi propio nick viene del canal de gameplays que subo principalmente novelas visuales, también subo otros juegos pero oye, si os suscribís a Saenza Juega, a mi canal de Youtube Saenza Juega aunque luego no veáis mucho mis vídeos, pero bueno, me subí los subs que eso nunca está de más, Saenza Juega y por supuesto Dragon Ball Saenza, ese canal sí que me gusta, el de Dragon Ball En fin, vamos al lío ¿Qué opino del videojuego Dragon Ball Z Kakarot? Yo juego mucho a videojuegos y de hecho hasta tengo podcast de videojuegos hablando con amigos que se llama el podcast Eres Gamer y también os invito a que me sigáis en mi podcast, vamos, el podcast que hago con mis amigos de Eres Gamer y me gusta analizar los juegos a muchos niveles, ¿vale? O sea, que no solamente voy a hablar del juego a un nivel de pues me parece divertido, no, no, no lo puedo analizar en distintos niveles el juego como videojuego es mediocre así, y lo suelto, suelta y la bomba le doy un 6 sobre 10 y siendo generoso el juego mecánicamente tiene mecánicas de un videojuego de Playstation 2 el sistema de combate es una evolución del Xenoverse que no perfecciona mucho al Xenoverse intenta ser un juego de RPG fraudulento porque tú conforme vas pasando de sagas si te falta nivel te lo sube automáticamente los personajes que has dejado atrás Chao, Yamcha, Tensian, Piccolo todos esos personajes conforme vas pasando de sagas y tienen niveles no te valen para nada no puedes usarlos porque se quedan muy por debajo claro, intentan ser fieles con la historia pero ¿qué hace? que como RPG sea un videojuego deficiente las misiones secundarias son dignas de juegos de Playstation 2 misiones secundarias de recógeme 5 lechugas mata a este enemigo tal no sé qué algunas historias secundarias tienen un poco de trasfondo y pueden ser interesantes la mayoría de ellas son aburridas y planas gráficamente el juego es bastante mediocre de Playstation 3 si me apuras y no exagero tiene escenas muy buenas cuando es un final de temporada cuando derrotas a Freezer cuando derrotas a Cell esas escenas son muy buenas pero son CGI no se mueven con el motor del juego ¿vale? no se mueven con el motor del juego son escenas pregrabadas en CGI hechas fotograma a fotograma ¿entendéis? entonces esas sí son espectaculares pero mientras juegas los gráficos son de Playstation 3 no tienen apenas texturas los escenarios tú cuando vuelas el suelo es verde liso no se nota el césped no se notan los arbustos es verde liso eso es súper lamentable eso al día de hoy eso es un pecado hacer con eso un juego gráficamente los personajes cuando hablan no tienen movimiento están completamente rígidos y su movimiento es movimiento tanqueta si están hablando con un personaje aquí y aquí hay otro se mueven como si tuvieran un rotor en el suelo giran no hacen movimiento de moverse ¿sabes? el juego es así luego tiene una censura horrible la censura es terrible Gohan cuando se transforma a Nozaru y le cortan la cola y vuelve a ser niño aparece con pantalones a Freezer cuando le cortan por la mitad la cámara se mueve para que no veas como le cortan por la mitad y los planos que aparecen esto es rato de cintura para arriba para que no veas que le faltan las piernas no se atreven a meter nada de violencia por supuesto cero de sangre por supuesto cero de sangre eso en lo técnico el juego como videojuego es mediocre ahora si eres un fan de Dragon Ball el videojuego sabe darte cosas que gustan como fan de Dragon Ball el juego sube para arriba que no veas un fan de Dragon Ball Dragon Ball Z Kakarot lo disfruta mucho porque revive las escenas que vimos porque te traen personajes de las primeras sagas de Dragon Ball el Android 8 TopaiPai Naim te traen muchos personajes secundarios con los que puedes hablar puedes explorar en mundos semiabiertos escenarios que has visto en el anime en el manga y eso está bien eso está muy bien para el fan el juego se disfruta bastante pero como digo si tú no eres fan de Dragon Ball y dices voy a jugar el juego como juego a ver qué tal juego es una mierda lo vas a abandonar a la hora si llegas a la hora ¿vale? pues esa es mi opinión de Dragon Ball Z Kakarot no sé si la compartís conmigo o no y quiero agradecer personalmente a Benjamín Llanos a Chino a Xavier Ortega a Wilson Gillen a Escanore a López Quintero a Jonathan Rojas Corea y a Rafael Diezka por su apoyo a este canal al ser miembros ¡Gracias!